... ... Me ha gustado mucho el acto este que hacemos Barcelona entera y alrededores para mostrar nuestros ánimos a Barcelona y que sepa la gente que no tenemos miedo, que no queremos que manchen, yo soy musulmana, y no queremos que manchen nuestra imagen, ¿sabes? El Islam no es esto. Y lo único que hacen es manchar nuestro nombre, salpicarnos a nosotros, porque es a nosotros que nos afecta, ¿verdad? Porque a causa de esto, mis familias y amigos vamos por la calle y por el simple hecho de llevar pañuelos ya nos miran con mala cara o nos dicen cosas que no merecen ser dichas. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.